...que la puerta se encontraba semiabierta para ingresar al departamento de su vecina y ultrajarla. El hecho ocurrió en el inmueble ubicado en la cuadra 7 del Girón San Martín, en El Agustino. Víctor Samuel Álvaro Rosales, de 51 años, se habría percatado que ella se encontraba sola en el edificio multifamiliar donde él también vive. La joven intentó defenderse, sin embargo no pudo y el sujeto habría concretado el cruel hecho. Tras lo ocurrido, la víctima, en total estado de shock, acudió hasta la de Pincry del distrito para realizar la denuncia. Ella presenta lesiones traumáticas en diferentes partes del cuerpo. Según refiere la agraviada, que anteriormente él trataba de insinuarle cosas a la acosada sexualmente. Pese a todas las pruebas en su contra, el acusado indicó que todo se trataría de una calumnia. Los vecinos se mostraron indignados por lo ocurrido. Según he escuchado, es un problemático. ¿Es problemático? Sí, según he escuchado, es que tiene denuncias, todo por dolor. No se merece, no era eso. Claro, no es justo, ¿verdad? Sí, no es justo. Por eso no es justo, que proceda de la justicia de la justicia. No proceda y que lo metan, porque de verdad que para. ¡Que lo maten! ¿En destino qué? ¿Cómo ha sido? Nada más que en destino en lo que ha sucedido. La esposa del acusado negó los hechos, indicando que todo se trataría de una mentira para desalojarla, ya que lleva algunos meses sin pagar el alquiler. Una calumnia de la dueña, la señora Ana María Sodano, ella está organizando toda esta calumnia. Ustedes se entienden cómo estoy viviendo. Me cortó la luz, me cortó el agua, me echan con mi puerta. ¿Por qué le debe un mes? Porque le debe un mes. La señora no se estaba amenazando que iba a meter matones. Las investigaciones continúan en la de Pincri del Agustino. Mientras tanto, la víctima viene recibiendo el apoyo tanto de la policía como del Ministerio de la Mujer.